Muy buenas noches compañeros y buenas noches tengan todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Para mañana esperamos lluvias para todo el territorio nacional con mayor intensidad para las regiones centro, oriente, sur y occidente del país. En casi todas las regiones del país estaremos teniendo precipitaciones para el día de mañana. Acá en el mapa vamos a poder observar que una tormenta tropical que tenemos por parte del Atlántico es Gabriel. Está ubicada bastante al norte de nuestra zona así que no nos vamos a ver afectados por estas precipitaciones. Humberto que era una tormenta tropical el día de ayer ahora ya es un huracán categoría 1 pero que está ubicado pues mar adentro. Acá sobre nuestro territorio tenemos una formación ciclónica bueno que está entre Belice, Guatemala y el norte de nuestro país. Pero sí este flujo de vientos está provocando que tengamos precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional. Por eso hay que salir con precaución de su casa y si puede salir con un paraguas mucho mejor. Conoceremos entonces el cambio de las temperaturas para la ciudad capital donde esperamos oscilen entre 18 y 28 grados centígrados. Con probabilidad de precipitaciones a partir de las horas de la tarde y dejándonos una humedad de 70%. En la ciudad de Comayagua esperamos una máxima de 31 grados como temperatura más fría llegará a los 21 con probabilidad de precipitaciones a partir de las horas de la tarde para esta región y con la humedad presente de 73%. En San Pedro Sula esperamos una mínima de 24 llegará a una máxima de 34 grados centígrados con probabilidad de precipitaciones a los extremos del día para esta región y con la humedad presente en el ambiente de 78%. En la Ceibat estarán oscilando entre 23 y 31 grados centígrados las temperaturas con probabilidad de precipitaciones a partir de las horas de la tarde y con la humedad presente en el ambiente de 74%. En Choluteca esperamos una mínima de 21 grados como máxima llegará a los 31 grados centígrados. La humedad presente de 69% y con probabilidad de precipitaciones sobre todo a partir de las horas de la tarde. Y por último en Santa Rosa de Copán conoceremos que oscilarán entre 18 y 25 grados centígrados las temperaturas con probabilidad de precipitaciones a partir de las horas de la tarde con un poco más de intensidad y con la humedad presente en el ambiente de 82%. Así que ya sabe salir con precaución de su casa el día de mañana. En los días a nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 2 a 4 pies y en el Golfo de Ponceca un poco más alto de 4 a 6 pies. La fase de la luna que ya estamos viendo en nuestros cielos es cuarto creciente. Demos gracias a Dios por esta luna que nos regala. Regresamos con ustedes compañeros tengan una muy buena noche que Dios les bendiga hasta mañana.